Ahí le va una canción de su compa Ángel Márquez, ¿sabe qué les parece? Déjenme su comentario si les gusta, si no les gusta también, o le hace, aquí los leo Me dijeron que jamás iba a lograrlo Y pensaron que me iba a cruzar de brazos En la vida no subestimes a nadie Mucho menos si es bueno para el trabajo Mi madre me enseñó a ser buena persona Y mi padre me enseñó a seguir chambeando Lo que llega fácil no te dura mucho Lo que dura es lo que tú te vas ganando Hay que darle gusto al gusto mientras puedas Y disfruta la vida como tú quieras Muchas gracias a los que sí me ayudaron Los que dijeron que no, aquí los traigo Se me quedaron grabados en la mente Porque estoy seguro que les hice un paro Lo que tengo con esfuerzo lo he ganado Pero no se me olvida que he pedifiado Y tampoco me avergüenza de dónde vengo Pues de morro yo también corrí descalzo Le callé la boca a muchos disque amigos Fueron tantos que hasta la cuenta he perdido La experiencia me enseñó que en realidad Hay envidia disfrazada de amistad Hay que darle gusto al gusto mientras puedas Y disfruta la vida como tú quieras Muchas gracias a los que sí me ayudaron Los que dijeron que no, aquí los traigo Se me quedaron grabados en la mente Porque estoy seguro que les hice un paro Pero no, aquí los traigo